Hola ladies, bienvenidas al canal, bienvenidos sobre todo a los nuevos, me llamo Bea y bueno, hoy os traigo este vídeo tutorial de este look, que es muy facilito, eso sí, es muy potente y llamativo por los labios, que podéis combinarlo por supuesto con otro labial y bueno, que si os gusta, pues os dejo con el vídeo Bueno, en primer lugar estoy utilizando la crema antiarrugas despigmentante de Bella Aurora que si queréis una review más extensa, dejádmelo en la cajita de comentarios, vale Bueno, yo en primer lugar siempre empiezo por los párpados, en este caso y en este vídeo voy a estar mirando continuamente abajo para que veáis como me aplico todos los productos y como hago el look y me echo también un poco por abajo, por lo que es la ojera voy a hacer un look muy básico de día a día con un labial potente color 24 horas total de Maybelline que es un paint pot, como veis en color crema este es el mate y próximamente haré una review de todos estos productos ahora voy a seguir con una sombra marroncita para hacer una cuenca profunda y para ello voy a utilizar la paleta de Deli Plus la maquillate, la flash nude voy a coger con una brochita biselada voy a utilizar un tono mate que es un poco borgoña café más tirando a chocolate vale bueno y lo que voy a hacer es sacar un rabito y dibujarme una cuenca falsa vale y en el otro hago igual saco un rabito y hago una cuenca falsa más o menos cuando estoy en este punto bueno, más o menos lo hago iguales cuando llego hasta el punto toca difuminar para eso voy a coger un pincel de tipo boli para difuminar y la verdad pues esto es circulito, circulito y paciencia, paciencia hasta crear profundidad en el ojo podemos pasarla también por debajo veis, ya estamos haciendo nuestra base difuminada hay que difuminar bien para eliminar los cortes vale que más o menos queden parejos ojalá sacamos un poco al exterior la sombra hacer una mirada felina así más arracada vale y ahora con el pincelito de antes vamos a coger una sombra en este caso clarita yo voy a coger esta que lleva un poco de shimmer pero vamos nada esta paleta es decir que es un poco polvorienta y hay que tener mucho cuidado pero bueno me puedo salir un poco porque vamos a volver a coger la la brochita que teníamos de antes si la encuentro vale la de tipo boli que estaba ya manchada y seguimos difuminando los cortes volvemos a coger otra brochita yo en este caso voy a coger esta que la tengo un poco suelta y voy a coger una sombra vainilla y voy a darle a lo que es la banana para difuminar los cortes también de esta zona bueno cuando estamos en este punto lo que voy a pasar es al eyeliner y en este caso estoy probando este de L'Oreal el super liner un poquito la línea inferior pero nada vamos a un toque con el lapicillo lo siguiente que hago es ponerme el rímel que yo utilizo el cartoncito y subimos para arriba y aquí hacemos lo mismo y damos un poquito por abajo y por abajo bueno seguimos ahora con el otro rímel este de largura y repetimos bueno cerramos el rímel el look de ojos ha quedado finalizado es así y ahora os pondré a cámara rápida el rostro porque es lo más sencillo y además esta base que utilizo es la Maybelline 24 horas super stay y me gusta aplicarla con la yema de los dedos así que voy a pasar al rostro Chau. 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 Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el look, dejadme todo lo que queráis en la cajita de comentarios, deciros que este look es muy potente para días, entonces lo podéis combinar con un labial un poco más nude, por supuesto, pero que a mí me ha dado muy fuerte con los labiales borgoña, son súper invernales, me gustan muchísimo, este es de Wet n Wild, el photobomb, me gustan muchísimo, es súper cómodo de llevar, no reseca para nada el labio y es súper low cost, 3 euritos solo y lo compré en Primor, que ya mismo habrá un haul por ahí, y bueno, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, ¡adiós!